Hola hola, aquí Alfredo, profesor de español. Bienvenidos a mi canal Spanish to the People. Hoy voy a describir un vídeo de un hombre cocinando porque creo que es una buena forma de practicar vocabulario de la cocina en español para aprender el nombre de algunos ingredientes y utensilios que usamos en la cocina y algún otro vocabulario útil. En el primer plano del vídeo vemos a un cocinero. No sabemos si es un cocinero profesional o aficionado pero bueno, no importa. Vemos que está batiendo una mezcla, una mezcla que está en un bol o tazón de vidrio y la está batiendo con un batidor manual. No con un batidor eléctrico sino con un batidor manual. De vez en cuando el cocinero revisa un bloc de notas o libreta donde pienso que tiene la receta del plato que está preparando. Alrededor de este cocinero, sobre su mesa de trabajo, hay varios ingredientes. De izquierda a derecha de la pantalla hay harina, una jarrita blanca, un bol o tazón con fresas o frutillas. También podemos ver unas aceitunas u olivas negras sueltas sobre la mesa. En el centro está el cocinero batiendo y si continuamos observando encontramos la cáscara de un huevo, otro bol con huevos, una botellita probablemente con aceite y también hay un vaso grande y un repasador también llamado paño o simplemente trapo de cocina de color blanco que tiene unas líneas oscuras. Detrás del cocinero en segundo plano podemos apreciar una cesta con algunos utensilios de cocina, un par de frascos con no sé qué ingredientes, unos tomates y unas bananas. Si prestamos atención en la pared sobre la derecha de la pantalla hay un mitón o manopla que usamos para sacar algo caliente del horno y también como un tipo de paño detrás del mitón que también usamos para sacar cosas calientes del horno. Detrás del cocinero también en segundo plano hay un armario grande con varias puertas y algunos estantes. Sobre los estantes hay unas botellas probablemente de vino y varios frascos con ingredientes que no alcanzo a ver bien qué son. Tal vez frijoles o algunas especias o condimentos, quién sabe. Muy bien, eso fue todo. Espero que esta descripción sea útil para ustedes para aprender vocabulario en español, vocabulario de la cocina. Muchas gracias y nos vemos. Chau chau.